Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. ¿Me está coceando? Bueno, yo creo que si estuviera goceando me lo hubiera robado 24 veces. O a lo mejor es una tapadera. ¿Quién sabe? Cargamos pasiva para más stacks. Necesito, necesito este stack. ¡Oh, qué rico! A ver, no se puede hacer ni los minis, yo creo, ¿no? Si no tiene habilidades. Oye, ¿ese minis me va a dejar atacar los huevos? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Espérate. ¡Ah, bueno! Muchas gracias, loquete. Este es un... ¿Cómo? Bueno, vámonos. No, no nos vamos. Este pago está ahí joleando un corner for sure. Y me la va a sudar. Ah, bueno. Vale, vámonos. Pulso glitter. Yo tengo ya mi librito. Joder, tengo menos stacks que en la partida anterior que morí siete veces, tú. Un zonkui. Zonkui, tío. Zonkui no tiene la mística que necesito para duels, tío. Está muy roto y tal, pero... Me da palo, tío. ¡Tú! ¿Sí, no? ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Uf! Vale, vámonos. ¡Tablillas en duel! Aguarte si no lo criticas. ¿A que no, Alexander? ¿Qué relic lleva? Blink. ¡No! ¡Fuck! Solo he pillado uno. So, fuck. Okay, man, fuck you too. Eh, uh. Muchas gracias. ¡Oh, no! ¡Uf! No multen, no multen, no multen, no multen, por favor. ¡Hostia, me he tirado el meteorito! ¡Uf! Horrible, 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 horrible. Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. A Warchi no lo veo. Además, solo preguntaba por si es un reto o un afectador o algo. ¿Y yo, cómo que no ves a Warchi, brother? Nada, es simplemente porque el Warchi me jugó con esa build y me pareció una mierda, pero... Eh, me la estoy haciendo por los memes, porque no creo que sea tampoco tan mala, pero... Me gusta mucho más la otra. Vale. ¿Any... ¿Any stackers? A ver... ¡Uh! ¡No! A ver, a ver esto. Joder. Hostias, creo que me he colado, ¿no? Voy a esperar a que el tío entre. ¡Oh, no! Bueno, me temo que hay que irse. Y volvemos rápido, ¿eh? A mí no me... A mí ese red no me lo van a robar. Bueno, igual sí. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ah! Pensaba que lo mataba, tío. Sin morir, claro. Un Forge, un Forge, un Forge. Bueno, eso me viene bien a mí, la verdad. La verdad es que no. Pero bueno, había que camuflarlo un poquillo. El show, el show. Bueno, vamos a seguir stackeando. Pero primero vamos a limpiar. No sé si me puedo quedar aquí, la verdad. ¡Cojonudo! Espero que no tenga para la ulti, la verdad. ¡Stacks! Como que me da un propósito en la vida, stackear, ¿sabes? Toma otro. ¡No! Este tiene ulti, for sure. Pero primero me vas a pillar eso. ¡No! A ver si llego rápido a mi blue. Vale, bien, bien, bien. Vale, vea, eso para dar cooldown. Y luego me voy a hacer un cronio pendon. Me va a venir muy bien, me han comentado. ¡Stacks! ¿Van a ir por detrás o algo? No. Qué rico está Agni, tío. Vale, vámonos. Era broma, era broma, era broma. ¡Bueno! Si no completan los libros, se muere mi familia. ¡Mierda, mierda! No, el re... No, saludito, perdóname. ¡Mierda, tío! Ser gilipollas. Bueno, al menos no lleva Jotuns. Supongo que se lo pillara ahora. Dios, vaya hostias me ha dado, ¿no? Creo que se ha dado cuenta. De los guantazos que mete. ¡Vamos, píllame esa! ¡Oh, no! Joder, si me ha habido que tenía Blink, tío. ¡Joder, qué imbécil soy, tío! Necesito estos stacks, tío. No puedo vivir sin ellos. Estoy completamente adicto. No, hombre, no. ¡Joder, cómo he quitado el Red, tío! Bueno. Voy a sacar un poquillo más. Ahora me puede matar, tiene ulti. Vale, bien, 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 bien. ¿No te interesa jugar a más FPS? ¿Para qué voy a jugar a más FPS si mi monitor no da pa' más? Sí, yo también sé cómo se cambia, pero... ¿Para qué voy a ir a 300 FPS si mi monitor es de 144? ¡Joder, tío! ¿En serio no tengo daño? ¿A one shot de AR? Nefasto, tío, nefasto. ¿A mí me da 180? Ah, vale. Oye, tío. ¿Por qué tengo un tío que no quiere que le destaque la tablet? O sea, su misión entera es esa, por lo visto. Dame este, dame este. Bien. Bien. Bueno, bien. Estamos poquillo a poquillo. Poquillo a poquillo. Menos mal que ha saltado fuera. Bueno, con la última me mataba, for sure. Vámonos. Vámonos. Vamos a pillar el croño. Vamos a pillar el divine. Y luego de último pillamos algo de pen, supongo. Bueno. Tampoco puedo salir mucho. No me gusta jugar así, tío. Pero es que Bastet da mucho asco. Pero es que no puedo. Si no, voy a perder. Porque ya he hecho el tonto lo suficiente como para que me saque ventaja. He perdido la presión de los reds y tal y tampoco quiero perder. Pero es que no me gusta nada jugar así. Pero nada de nada. Bueno, al menos por lo que veo bien y tal, pero bueno. No me lo estoy pasando muy bien en este matchup, la verdad. No te lo voy a negar. Ay, encima en vez de ultear, tío, del tirón, va y tira el salto, tío. ¿Van a ganar un Hércules versus Morgan? Sí, yo creo que Hércules no pierde contra nada. A lo mejor contra Evo. Sí, el Evo es mejor que el Hércules. Pero por skill... O sea, por matchup yo creo que puede ganar a todo. Por skill a lo mejor perderá alguno. Pero bueno. Yo creo que este game lo voy a perder, ¿eh? Creo que no puedo ganar una Bastet estando tan por detrás. Porque... Tiene mucho healing, no le puedo bloquear demasiado bien. No me gusta nada, la verdad. Este matchup. Me molesta. Encima está pillando el red todo el rato. Al menos ahora con el divine puedo hacer algo, supongo. Pero es que me tengo que quedar para este red. Voy a timearlo aunque sea. Están las midcams. Me puse a eso rápido. He jugado perfecto. A ver si se muere. Dios, menos mal, tío. Lo he hecho perfecto ahí. Menos mal porque... Necesitaba esta kill. Necesitaba esta kill para tirar la torre. Y para que el pago no se llevara al red. Vamos a tirar esto ya. Vamos a hacer divine. Y luego de último, pues me haré... Plata duty, supongo. Me quita demasiado, tío. Pero bueno, mientras no se pille bits... Creo que puedo ganar. O si se pilla bits y yo no tengo... Va a estar jodido. Se ha pillado una Aegis. Bueno, mejor para mí, evidentemente. Este pago está por aquí. Y no me quiero morir, la verdad. Igual no. Ahí va, claro. Vale, bien. No sé cómo de... No sé cómo de bueno será que vaya con blink del tirón. Creo que no es muy bueno. Mierda, me van a blinkear. No, menos mal. Vamos a pillar ya el... Vamos a pillar ya el atauti. Hola. Quiero ser blue. Quería ese blue, pero bueno. Tampoco me importa mucho. Tengo full cooldown. Pensaba que no. Se me había olvidado. Voy a ir del tirón a defender esto. Yo creo que ahora le voy a meter unas buenas hostias. Pero ese puta Aegis me va a joder, creo. Mierda. Mierda. Tío, ¿cómo estoy perdiendo contra este muerto? Qué mal estoy jugando, joder. He tirado fatal el stun, tío. Tendría que haberme esperado que fuera a saltar ahí. Hostia, ¿me pierdo? Creo que he perdido. No me lo creo, tío. Acabo de perder, brother. Ah, no, no le da. Menos mal. Yo haría poli. Si no puedo, ¿no? En plan, no le estoy pegando ningún básico. A ver si puedo llegar rápido a ese red. ¡Qué rico! Riquísimo. Riquísimo. A ver si puedo iniciar. Dime que sí, por favor. ¡Oh, qué rico, tío! ¡Uf! No voy a perder este game bajo ningún concepto, ¿eh? Bajo ningún concepto. Bueno, hasta aquí es ignitable. Dios, qué mal he jugado. Dios mío, qué mal he jugado, tío. ¡Oh, qué peste! ¡Qué peste, tío! Dios mío, qué mal he jugado. ¡Oh, qué mal he jugado! ¡Cártelo!